Soy Virginia Marturet y ya hace más de 3, 4 años que estamos en contacto con la facultad, desde la comunicación, el diseño, el marketing y la sustentabilidad. Así que bueno, deseo a toda la comunidad de la UP que tengan un muy buen feliz 2018 y bueno, todo lo mejor para todos. Gracias. Gracias.